Muy buenas a todos y bienvenidos a la primera previa de equipos de la temporada 2023, en la que hablaremos del Team Bike Exchange Jacob. Tras salvarse del descenso y con el compromiso de Jerry Ryan asegurado hasta final de 2025, el equipo australiano entra al nuevo trienio con el mejor ciclismo de vuelta en Australia, unos líderes claros y una clase media aumentada gracias a los fichajes realizados. Este es el primero de varios vídeos que subiré analizando la plantilla 2023, los fichajes y bajas y las expectativas de varios equipos del World Tour, además del Lotto Destiny. Así que si queréis que los vaya subiendo poco a poco, un like, comentario y suscripción seguro que ayudan. En el último post de comunidad tendréis una encuesta en la que podréis decidir cuál queréis que sea el próximo vídeo del que realiza una previa de la temporada 2023. Vamos con la del Team Bike Exchange Jacob. Antes de ponernos con las altas y bajas, podemos mencionar rápidamente unos cambios realizados en la estructura del equipo australiano. Matt White pasará en 2023 a ocupar el cargo de director de alto rendimiento y competición del equipo masculino y el femenino, y se incorpora como nuevo director deportivo el escalador español Rafa Valls, que ya se inició en esta tarea este año con el Burgos BH en la Vuelta a Portugal y la de España. Vamos ahora sí con los movimientos del mercado del Bike Exchange y empezamos con los fichajes, que no son pocos precisamente. El equipo ha hecho un buen trabajo en este sentido, pues a los fichajes que suelo hacer de jóvenes talentos año tras año, como Engelhardt, Sexton Baby Giro, o los australianos Blake Quick y Rudy Porter, interesantes proyectos de sprint interéscalador respectivamente, el equipo se ha hecho con los servicios de numerosos ciclistas para solventar el que creo yo que era uno de los grandes problemas del equipo, la reducida clase media con la que contaba, algo especialmente notable estos dos últimos años y que les puso en peligro de descenso hasta el final. Las dos incorporaciones más notables, al menos por nombre, son las de Eddie Dunbar y Snedek Stevar. El primero, traparse años limitado en el Sky y Neos, seguro que emerge como segundo líder para las generales, especialmente de vueltas de una semana. En cuanto al checo, por fin abandona el Quickstep. No lo digo porque estuviera descontento con los belgas, que no es el caso, pero sí por habernos perdido los que seguramente fueron sus mejores años en los que la mayor parte de ocasiones estuvo supeditado a otros. Quizás sea demasiado tarde para obtener la victoria en un monumento, algo con lo que Stevar sigue soñando, pero sus resultados serán mejores que los de este complicado 2022. Independientemente de ello, aportará una gran dosis de veteranía al equipo y será un capitán de ruta ideal para el Tour y demás. Además de Dunbar, el componente escalador del equipo se ha visto reforzado con las llegadas de Chris Harper, que trabajó bastante bien para Roglic en la pasada vuelta y seguro que era lo mismo para Simon Yates, y del veterano Alessandro Demarki, que deberá combinar su ciclismo de ataque y todo terreno con el apoyo a los líderes. Uno que también formará parte de este grupo es el campeón italiano Filippo Zana, que tiene un perfil ideal para dominar las pequeñas carreras por etapas y podría evolucionar en un buen recurso para el World Tour. Quiero verle también con libertad en las clases cristalianas onduladas como los tres Valles Varesinos. Los otros dos fichajes que han realizado aportarán otros terrenos, con un Lukas Postelberger que podría destacar por sí solo si le dan más libertad que en el Bora, en el que estos últimos años se ha visto reducido a un rodador, aunque tampoco le vamos a exigir que vuelva al Lukas del 2017. Y el Mark Reinders, que se incorporó ya en agosto tras unos buenos meses previos liderando al Rey Wall y que rápidamente mostró lo que venía, ser uno de los grandes apoyos de Dylan Gronefegen. En definitiva, con estos movimientos, el Bike Exchange ha ampliado la clase media y su calidad y ha recogido algunos corredores que podrían aportar una buena cantidad de puntos en el próximo trienio, como Zana, Stíbar o Dunbar. La veteranía y experiencia del Checo y de Marky seguro que les ayudará a la hora de gestionar carreras. En cuanto a las bajas, además de las retiradas del estonio Talel Kangert y de Cameron Mayer y Sam Beverly, también abandonan el Bike Exchange varios hombres que se habían afianciado en el equipo. El veterano rodador Jack Bauer y el todoterreno también Howson se marchan al Q36.5, Dajon Smith vuelve al Intermarché, Ed Bonson se va al DSM y todo indica que con Ichev al Khoratek. Y las dos pérdidas más notables son las de Nick Schultz, que veremos donde acaba después del decalabro del B&B Paris Cycling Project y especialmente Caden Grose, que seguirá ejerciendo como segundo sprinter en el Alpecín, pasando de estar bajo la sombra de Gronefegen a la de Philipsen. Llevan años desarrollándole cuidadosamente, sí, pero creo que la balanza se inclina a favor de los fichajes que han realizado. Y terminamos el mercado con las renovaciones, en las que tenemos que destacar las de dos de dos líderes, Michael Matthews hasta el final de 2025 y Simon Yates para las dos próximas temporadas, además de las de Luka Metzjage, el lanzador de Gronefegen, el joven Kevin Coleoni, el escalador Lucas Hamilton y el rodador Luke Darbridge. Ya iríamos hablando ahora de todos estos. Nos queda una plantilla de 30 corredores para 2023 con tres claros departamentos. El primero es seguir apostando por las generales de las vueltas por etapas, en el que Simon Yates seguirá siendo su gran líder pero con Eddie Dunbar llamando a la puerta. Brent Copland, general manager del Bike Exchange, asegura que ganar carreras por etapas es un gran objetivo del equipo, y con estos dos seguro que alguna cae, pero para ello es necesario tener a gente que pueda llegar lejos con los líderes. Y para ello han traído a Chris Harper, además de lo que puedan hacer Demarkey y Zana, junto al desarrollo de Engelhardt y a los que ya estaban como Lucas Hamilton, Lawson Craddock, Grimei o Kevin Coleoni, que debería debutar una grande. El segundo son los sprints, para los que seguirán construyendo uno de los mejores trenes del pelotón en la búsqueda de numerosas y grandes victorias. Gronefegen será el jefe indiscutible tras un sólido año de debut con el equipo, además de Matthews en las etapas y perfiles que más se le ajusten. Blake Quick, como su propio nombre indica, podría desarrollarse como una buena alternativa, y la llegada de Reinders refuerza un grupo en el que Keiland O'Brien y Campbell Stewart cumplirán su segundo año en el World Tour, Darbridge continuará su locomotora y otros nombres como Scott Stone Hepburn cumplirán con su parte. Mientras que Medgev continuará su labor como último lanzador de Gronefegen, que el año pasado cumplió la perfección. Y en tercer lugar continúa la apuesta por los jóvenes talentos, pues Alexander Balmer y Kevin Coleoni, que el año pasado quedó tercero en el Sazka Tour y séptimo en el de Oman, se han unido cinco más. Blake Quick y Rudy Porter, de los que ya hemos hablado, el etíope Ueli Hagosberge, procedente del equipo de desarrollo del IEF y que tiene un potencial interesante para la montaña, al igual que Félix Engelhardt, que en su cuarto año en el tiro al KTM quedó sexto en el Baby Giro y se impuso la prueba en ruta del Campeonato Europeo Sub-23, con un perfil ondulado a diferencia de los mayores. Y el mejor de todos ellos, el más probado, Filippo Zana, para el que ver un gran potencial en las vueltas por etapas. Además de estos tres apartados, el componente de clásicas será uno de los más fuertes de los 13 años de historia del equipo. Michael Matthews siempre está ahí coleccionando podios y cientos de puntos, y es todo un ganador de Plouet y las clásicas canadienses. Simon Yates, desafortunadamente, nunca se ha prodigado mucho en ellas, pero lo dirige su terreno. Zana podría hacerlo bien en las de media montaña, si Stieber se recupera y no expresa veladad, lo hará bien en las de pavés, y bueno, no podemos olvidar a Oren Weggen, en las que finalizan al sprint, como vimos en los últimos meses de este año. Y sorpresa, los tres líderes del año pasado, Yates, Matthews y Oren Weggen, seguirán siendo los tres grandes líderes del equipo, aunque dependiendo de cómo se ajusta vida para su nuevo rol y obligaciones, podrían ser cuatro. Su fichaje me parece uno de los más acertados de este mercado, y Matt White le ha otorgado el liderazgo absoluto del equipo en el Giro de Italia, acudiendo también, muy posiblemente, a la vuelta. No pisa la Corsa Rosa desde 2019, que es, extrañamente, la única grande en la que ha sido de la partida con el Sky y Neos, pero ha llegado su momento. Tras años limitado con los británicos, al irlandés le toca aumentar un palmarés en el que la general de la Settimana Internacional Ecopi e Bartali dejará de ser el mayor logro muy pronto. ¿Y dónde irán los otros tres líderes? Brent Copeland no descartó a inicios de noviembre que todos acudiesen al próximo Tour de Francia, pues tiene etapas que se ajustan a todos ellos, aunque reconoció que será difícil balancear el equipo entre la montaña y el sprint. Por los comentarios de Matt White, seguro que Yates acudirá al Tour tras varios años teniéndose en el Giro, y aunque el recorrido le venga muy bien, ya hemos comprobado que depender de Yates a lo largo de tres semanas no es la apuesta más segura del mundo. Es mucho más fiable en las carreras de una semana, en las que seguro hará un muy buen papel. Michael Matthews podría acudir al Giro también, aunque vaya la grande que vaya, aprovechará sus oportunidades y pueda hacer todo solito. Doy por hecho cara a un calendario tradicional, con algunas clásicas en marzo y abril, Pluey y las canadienses en agosto y septiembre y entre medias Giro, Tour y el mundial, que este año también se adapta mucho a sus condiciones. Y bueno, Gronnewegen volverá a liderar el equipo en los sprints y tiene la mira puesta en la Milan-San Remo. Otros nombres que podrían liderar al equipo en algunas competencias y serán buenos actores secundarios son Snedek-Stivar, al que tengo muchas ganas de ver como líder en el pavés, aunque quizás sea demasiado tarde, Mateo Sobrero, que sigue progresando en lo que mejor se le da, la contrarreloj, Filipo Zana, Kevin Coleoni y Blake Quick como Sprinter B. Postelberger y Medgek también tendrán algo que decir. Así que, con todo esto, ¿qué podemos esperar del Bike Exchange en 2023? Vale que los 3 o 4 líderes hagan un buen papel, cada uno en su terreno y especialidad, pues para eso tienen esa condición y calidad de sobra, pero esos refuerzos de la clase media tienen que anotarse a la hora de diversificar los buenos resultados y la recolección de puntos UCI para el nuevo trienio 2023-2025. No puede ser que tan solo los 4 primeros del equipo en el ranking estén por encima de los 500 puntos, y los otros 6 que más puntos pillen no lleguen ni siquiera a los 300 cada uno. Revertir esa tendencia será la responsabilidad de Zana, Stivar, Sobrero o Quick. El Bike Exchange podría volver a ser un buen equipo cuando llegue el Tour, especialmente si Yates deja atrás sus problemas y la irregularidad, aunque sea complicado eso último. El segundo año de Vegen podría ser incluso mejor que el primero, y los refuerzos en su bloque para el sprint permitirán lograrlo. Matthews acumulará buenos resultados con alguna otra victoria, como nos tienen acostumbrados, y Dunbar es una de mis apuestas este año. No para pelear el giro de Benepoel, evidentemente, pero sí para ir acumulando buenas actuaciones en vueltas de una semana junto a Yates y probarse en la Corsa Rosa. El año pasado consiguieron 22 victorias, una cifra que puede ser igualada o mejorada en 2023, y es que Groves solo consiguió imponerse en 3 ocasiones. Pero más importante que las victorias son nuestros queridos puntos UCI. Llegar a los 7.000, los que consiguieron este año el Arkea o el Loto, es un objetivo realista, y quizás me esté quedando corto con la vuelta del calendario australiano, en el que siempre lo hacen bien. Veremos que le depara el 2023 al equipo australiano. Y con esto, hemos terminado la previa de la temporada 2023 del Bike Exchange, la primera de varias que iré subiendo en diciembre y enero. ¿Qué expectativas tenéis vosotros del equipo? Por ponerlo en otra plantilla, yo le doy un 7. 3 líderes definidos más Dunbar, mayor clase media que de costumbre y proyección interesante. No tiene mala pinta, pero tampoco creo que llegue al top 10. Recordad que podéis decidir el próximo equipo del que hable en la encuesta de la pestaña de comunidad. En un par de días traeré dos noticieros con toda la actualidad ciclista. Recordad que un like y una suscripción siempre se agradecen, y nos vemos en unos días. ¡Gracias!